Música 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 Kike Hola Kike Como estas Kike Camilo Como Camilo Aquí Música 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 Ese Kike Música Hola Vámonos Ah pues estoy atrapado Vamos para acá Esperame Espérame, voy a ir a la psicóloga, güey Apúrate, pues Es que te he hecho la pierna Espérame Te entero en el carro Yo manejo, güey, yo manejo Espérate, yo me voy a cambiar Espérate, güey Oiguita de iluminati Espérame ¿Dónde vamos, compa? Corre, corre Una peleadita de acá, de pintolita ¿Dónde estás? Acá no, hija Estaba corriendo, papi No, vamos por allá Vamos por allá, po Oh, oh, oh Inestructible Un poco controlado, güey, estás a ponchar el carro, güey Oye, güey, te volteaste, güey Eh, acá fuera Oh, oh, oh Oh, te di No voy a... No voy a... No voy a... Tú pa... Estás muerto No voy a... Corriendo Corre, corre Por todo mí No te puedo dar No te puedo dar ella no puede llegar yo porque no eres el negro yo porque no eres el negro eh no quiero matarlo porque no eres el negro por ahi se puede gritar yo soy pro asco el negro el negro puede subir a ella no toma negro toma sus negros toma negro ah yo quiero un y que ve por mi que me da la nada aqui te espero escondidito aqui me veo manejando pues ok llego si que a donde esta un ah ya la eh eh el cross aparecio eh esta desaparecido la puerta no tiene puerta ah no se tiene es lente tio lente a ver creo que puedo si agarra vuelo a ver creo que si puedo llegar a ver a ver agarra vuelo ah me pude si perddale kike va a ver ya la pared ahora ¿Seguro? 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 ¿Quién te había? Ahí está ahí Ahora sí Kike vamos Vamos a ir a la playa Acelera, acelera ¡No, no, espérate! ¡No, mira el poste! ¿Te llevamos bien Kike? ¡A mi firme! Vamos ¿Eh? ¿Eh? Pero a la pasada no hay un poste No hay un poste No hay un poste No hay un poste ¡Ok! ¡Vamonos! ¡Uuuu! ¡Elevate Kike! ¡No me vayas a matar! ¡No hay un poste ¡No hay un poste! ¡Kike! 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 ¡Ey! ¡Empolo! Me saco volando esta cosa Ya vamos a que te cambies el skin Hasta un burro negro Por que te haré Porro negro para que pueda hacer algo Ay si quita Un balado lo mata Que no me deje No hay nada Que no me deje No me mate No me deje 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 Se me va Que? Que chido No me deje 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 Ya lo voy a subir Por la tierra Por la tierra Aquí joven Aquí compa Bueno bueno Arranquen Arranquen Ah zombie Ok Vamos a ir al skin En el skin A cambiarlo Vamos por uno negro Vamos por uno negro A cambiarlo de modo nigga Pero vaya Para poder Para poder subir balda Porque no me deje 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 Hasta allá Nooo Uno que sea perrón Acá todo bien Al cj Es gay ese Que parece ese Que sale de a un solo spy Pero con pelo Estaba ahí no lo fue Ahí está aquí gay Ya Le hace el foco ese Ya me quedas en el helicóptero acá arriba Le hace el foco ese No me deje Yo soy yo Esperate quiero ir por un helicóptero Vamos por un helicóptero Ah Ah que está ahí Se me quitó el elol Es lo malo Es lo que hace el foco Es lo que hace el foco La destila Ah no está agravando Eh los helicópteros Si no yo pa abajo No vamos a agarrar un carro Que voy a caminar Ya que están en el motor eh 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 guacha 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 vale relúchala ahi esta ya mucha memoria por un momento ahi esta ahi el avión se volvió no muere al revés ah que pronto si es como las bases en la calle es hermoso se volvió por eso mira esta bien paniqueado esta bien paniqueado asi de arriba corre corre señor usted como se llama bueno bueno yo lo mato matalo matalo maaa son zombies esperate ahi esta ahi esta oh no corre 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 jaja no estoy idiota no quiero bajar ya te va a re vamos come on me puse una moto eh me baje jajaja me voy en otro estuve siendo estuve siendo estuve siendo no voy a la moto una vez jajaja ayayi A ver, me saco mi pan Dale, Quique, dale, dale, dale Vamos, Quique, vamos, vamos Eh, 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 abre, abre Escúchame, escúchame, escúchame Carreros, carreros, carreritas Quique Oh, que pro, que pro! Que pro, que pro, que pro, que pro Ahí está, yo estoy insertado, insertado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo le disparo, yo le disparo No puedo, no puedo, dale Zombie, zombie Fíjate la ley que se dice Yo me lo puedo disparar Tírate, 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 se me ha acertado, soy insertado No, 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 no No, 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 no Casi, güey, casi bajamos a los homis nooo no que yo me queria bajar wey nooo me matan yo huyo yo huyo yo huyo yo huyo yo huyo ahí viene el vato ahí viene el vato y no puede correr con la escopeta no 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 me matan 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 Omar no te subo al rato me agrada agarra el helicóptero dale dale Nero dale dale Nero dale dale Nero te bajan todos te bajan te bajan te bajan se levanta se levanta se levanta se levanta se levanta vete aqui si quiero se levanta te bajan ahí se Savizan lasướces ma se levanta se levanta Quique, esperado, Quique. Cambio. Acuérdate, Quique. ¡Eh, Quique! ¡Eh, jeje! Quique, ¿verdad? ¡Eh, eh! ¡Ah, Quique! ¡Eh, no se valen! Bueno, pues, después de la matada que me dio... ...Nabura, eh, viene por mí. ¡Ah, ya viene, ya viene! ¡Ah, ya viene, viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué hace para acá, Quique! ¡Pero acá, Quique! ¡Me distrae, Quique! ¡Me distrae, Quique! ¡Era! ¡Era! ¡Ah, yo me voy! Olvídalo, yo me voy por el... ¡Voy por el! ¡Voy por el! ¡Voy por el! ¡Ah! ¡Por este ya! ¡Ah! Quique, yo tengo avión y tú no. Y en primera persona. Obvio que sí. ¡Ya me dispararon! ¡Ya me dispararon! ¡Ya me dispararon! ¡Ya me dispararon! ¡Oh, my God! ¡Cuatro misiles! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya dispararon! ¡Me dispararon los misiles! ¡Oh, my God! ¡Oh, qué bro! ¡Eh, eh! ¡Es la cura! ¡Oh, my God! ¡Ah, yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Socado! ¡Nunca-jajaja! Err, pero yo no se me quede esto No sé si se puede entrar Una persona se matró No! Ya se lo pasé Vamos, vamos, vamos ¡Aah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh Kike te bajas de caja Kike! ¿Qué es que? La caja va con todo, ¿o qué quieres? Estamos un lugar de cajero, va a ganar más que todo. ¡Ey! ¿Cómo desgachaste la caja? ¡Ay, por qué no! ¿La traes ahí? ¿Y por qué no va ahí, güey? ¡Ey! ¡Bachas! Está muy confuso esta cosa, güey. ¡Tú no llevas caja, güey! ¡Suscríbete y activa la página web! ¡Nosotros están listos! ¡Humro! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! Es que nos vamos a matar los dos A la vez que para allá no es Ah, que está en la calle Me ataca a mi el bato No, no me va a matar Prefiero dar mi vida Por favor desearme conmigo No, no me voy a hacer el freno antes No, no me voy a hacer el freno ¿Qué? Oh my god, todo sigue ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hazle, dale, dale no sé pero vamos a estar esperando que ya salió ay va el carro ya está esperando el lado le voy a decirle a un lado, ola carro rojo eh carro rojo es de por mi ¡Hacker! ¡Hacker! Ya te vi Hay más que... He creado que tiene un video ¡Gracias! No hay un video ¡Gracias! 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 ¡Y ponemoslas! ¡Déjalo a toda lani. ¡Hacker! no, ya, ya, me pido jajaja ¿vas quedado de estos aviones que viene? vale ya sabes vamos a perder ya sabes esto, esto es más rápido ya vas corriendo jajaja 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 toma con el bat jajaja 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 no, yo quiero que jajaja alquí está dañado jajaja tiene menos un bala mira, que caballero que caballero me dejaron la puerta abierta primero, perdón el golpe de esta jajaja el golpe de esta le dejaron a hacer de decirlo jajaja 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 dejamos a las 8 o no jajaja 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 No mire wey, ya estaba en el agua wey, ya está parecido